¡Suscríbete al canal! También, Gabriel Huér, fundador del Movimiento Justicia Ya de Guatemala, la Comisión Internacional contra la Impunidad que transformó la Administración de Justicia en ese país, el compromiso de todas las funciones del Estado con la Comisión de Naciones Unidas. Y también, Boris Córdoba, Ministro de Transporte y Obras Públicas, réplica al prefecto de Santa Elena, Patricio Cisneros, sobre la rehabilitación, mantenimiento y peajes en la carretera Guayaquil-Salinas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información, en contacto directo. Iniciamos entonces así. Muy buenos días, Alfredo. Adelante. Buenos días, Wendy. Buenos días a todos. Por falta de recursos económicos, el ISFA ha venido suspendiendo una serie de prestaciones a sus afiliados activos y retirados desde el año pasado. Está con nosotros el general Wagner Bravo, representante de los oficiales de servicio pasivo en el Consejo Directivo del ISFA. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Buenos días a todos los televidentes y especialmente a los ecuatorianos que están haciendo en este momento patria. Y a los militares que en alguna parte del país están dando la seguridad para que los ecuatorianos podamos realizar las actividades diarias sin ninguna novedad. A ver, vamos a nuestro tema. El ISFA. Desde el año pasado se han venido suspendiendo ciertas prestaciones. Hasta el momento, ¿cuántas de esas prestaciones se han suspendido? ¿Qué problemas están causando a los afiliados? ¿A cuántas personas realmente afectan estas prestaciones que se suspenden? Alfredo, el artículo 34 de la Constitución determina que es un derecho de todos los ecuatorianos en los que estamos involucrados, el personal militar, a la seguridad social. Y eso quiere decir que de los militares activos y pasivos somos una familia de cerca de 228 mil personas, ¿cierto? En donde el Estado hasta el momento nos está debiendo 407 millones de dólares. Esto realmente afecta, como se dice en la salud, el ISFA está en emergencia. O sea, es la solución de vida o muerte. ¿Por qué? Nuestro patrimonio llega a cerca de 1.600 millones de dólares. Sin embargo, estamos ilíquidos. Quiere decir que en la caja del seguro del ISFA no hay un solo centavo. Hace algunos meses nos indicaba inclusive que no había cómo pagar la luz. Por lo tanto, no se puede dar las prestaciones, en este caso los préstamos, al personal militar que por diferentes maneras o necesidades tiene un acceso a esos créditos. Ahora, me refiero a préstamos y burofarios, a préstamos hipotecarios, ¿qué tipo de préstamos? La parte más importante que ahora tienen los militares en su día a día es lo que se publica en la página del ISFA. Y dice aquí, por ejemplo, el 13 de febrero se van a iniciar los préstamos. Los préstamos para educación, los préstamos para consumo, los préstamos para renovación, para educación, para necesidades apremiantes o para imprevistos. Esto es lo más importante que todos los militares están buscando el día de hoy. Ver si en la página del ISFA se abren ya los créditos, tomando en cuenta de que los préstamos criografarios hipotecarios en el año 2016 fueron un total de 729 créditos entregados por un valor de 41 millones de dólares. Los préstamos quirografarios en el año 2016 fueron 33 mil 750 por un valor de 216 millones de dólares. Sin embargo, para el año 2017 a lo que va el mes de marzo, solamente hemos entregado en quirografarios 8 mil créditos y hipotecarios 5 créditos, afectando a toda la familia militar. Hay que recordar y aclarar que las Fuerzas Armadas, el ISFA y los militares como hombres de honor no pedimos un solo centavo más de lo que nos corresponde por ley. ¿Esta situación es comparable a la que se produjo hace 17 años con el feriado bancario? Aproximadamente en el feriado bancario tuvimos que parar operaciones para saber si teníamos liquidez o iliquidez, pero en ese caso fue elementos extraños a la seguridad social. En este caso son elementos también extraños, pero por decisión del gobierno. El ministro de Defensa es el presidente del Consejo Directivo. Y el día de ayer, después del reclamo que hemos hecho, el día viernes, frente al Ministerio de Finanzas, las declaraciones que de una u otra forma hacen nuestros compañeros que necesitan esos créditos, recién el Ministerio de Finanzas nos trafiere en la noche de ayer 15 millones de dólares. ¿Y cuál es la justificación? A ver, pero se trafiere en 15 millones de dólares, pero usted al comienzo señalaba que la deuda es de más de 400 millones. Esta deuda se ha venido acumulando desde el año 2014. O sea, todas las decisiones se toman por falta de recursos. La transferencia que les han hecho, ¿para cuánto alcanza? Respecto a la deuda, hay un convenio de pago, se ha presentado una propuesta para ir pagando ese monto. ¿Qué es lo que ocurre con la deuda? Alfredo, de estos 407 millones de dólares, no solamente es por mora patronal, es por el subsidio que debe dar el Estado del 60% que ya se lo eliminó al eliminar el artículo 97 de la ley con la mal llamada ley de fortalecimiento. Es decir, igual que el IES, igual que el ISPOL, el ISPA ya no va a tener un subsidio que es una responsabilidad del Estado para el pago de pensiones. De estos 407 millones también hay una mora patronal de cerca de 120 millones de dólares. Y adicionalmente hay una retención ilegal de recursos, porque el personal militar en servicio activo que ya aportó su 23% a la Seguridad Social y ya se le descontó de su sueldo, esos recursos no han llegado al ISPA. Hay una retención que alguien tiene que justificar. Y no solamente es eso, esto llega al plan de inversiones. En el plan de inversiones se invierte en créditos, en la banca o en alguna otra actividad, los recursos que después de pagar las prestaciones se los utiliza. Esto nos está dando a nosotros ahorita una pérdida de cerca de 36 millones de dólares de un lucro cesante que no lo puede hacer. Entonces, ¿de qué fortalecimiento de la Seguridad Social estamos hablando? En este cuadro quiero mostrar, Alfredo y a la ciudadanía en general, vean los créditos en el año 2015, los créditos hipotecarios. De los 1.757, 308 para los oficiales, 1.237 para el personal de tropa y 102 para los pasivos. Quiere decir que quién más está afectado es el personal de tropa. Y dentro de los oficiales, quien lleva más los créditos son el personal de capitanes y tenientes y en el personal de tropa, los cabos segundos y cabos primeros. No es que los generales, como siempre se dice, los altos rangos, nos estamos llevando los recursos. Menos del 1% van a los grados de coroneles y generales. Entonces, aquí se está afectando a la masa del personal militar, tanto de oficiales, cuanto de personal de tropa. Eso es una irresponsabilidad, Alfredo. Y, desde luego, nadie da la cara. Si no reclamamos, como hemos indicado... Ahora, pero en cuanto a la deuda, ¿existe una propuesta de convenio de pagos? ¿Hay un convenio de pagos? ¿Se está negociando alguno? Aparte de eso, tienen el problema también del descuento de 40 millones por la glosa de la venta de los samanes. ¿Finalmente se efectuó ese descuento de las cuentas o está pendiente todavía? No nos han podido descontar, Alfredo, porque es una ilegalidad. Hay un contrato de por medio con el contrato de los samanes. Los 41 millones de dólares son nuestros recursos. La Constitución dice que nadie puede afectar nuestro patrimonio. Sin embargo, se nos dice que devolvamos por un error de buena fe. Sigamos un juicio, determinemos quiénes son los culpables para que ellos sean glosados. Nuestros recursos no nos van a descontar. Y, en segundo lugar, extraoficialmente en la reunión que es ilegal e inconstitucional del Consejo Directivo del 27 de enero, porque no está designado el segundo del personal de tropa al Consejo por el servicio pasivo, se nos indicaba que el Ministerio de Finanzas nos quiere dar bonos a 8, 10 y 12 años, si lo que el ISPAT necesita es liquidez para cumplir con sus prestaciones. O sea, que ahora el personal que un imprevisto por alguna necesidad, por alguna catástrofe que tenga interna en su casa, tiene que esperar 8 años para que los bonos se hagan realizables, tengamos dinero, o su defecto, sacarlo al mercado de valores para que tenga un cierto castigo, ¿quién va a asumir esa pérdida? Por lo tanto, no es muy importante, es respecto a la administración. La ley reformatoria del IFA establece en su artículo 6º que el director general será nombrado por el Consejo Directivo de una terna presentada por el Ministro de Defensa, que para ser director general se debe acreditar título de tercer nivel, al menos 5 años de experiencia de actividades gerenciales similares y en seguridad social, y que la superintendencia competente de seguridad social verificará el cumplimiento de los requisitos. ¿Ya se nombró al nuevo director general conforme a lo que dispone la ley reformatoria? En esta reunión del 27 de enero, como indicaba Alfredo, que es ilegal porque nos faltaba un miembro del servicio pasivo, se nombró a una determinada persona que no nos oponemos a que sea una persona civil, hombre o mujer. Sin embargo, al interior de las Fuerzas Armadas hay personal militar activo y pasivo capacitado. El mismo director del IFA, hasta el momento el general Juan Francisco Vivero, cumple con los requisitos que están en la ley y no se le quiere dejar. ¿Por qué no se le quiere dejar? ¿Qué problema tenemos? ¿Por qué se nos minimiza? Eso se le ha indicado al ministro en este Consejo Directivo. ¿Por qué se minimiza la capacidad de las Fuerzas Armadas? Y sin embargo, se quiere poner una persona que es ajena a la afiliación militar, que no conoce a los militares, que no conoce el sistema. Y el ministro me decía, es que lo vamos a manejar técnicamente. Eso es lo que hemos reclamado cuando se hacía la mal llamada ley de fortalecimiento en la Asamblea. Háganlo técnicamente con estudios actuariales que le permita a la Seguridad Social de Fuerzas Armadas 50 años de proyección, no la quiebra actual. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que se quiere poner es una persona allegada al gobierno para que en el caso de los bonos o del pago de la deuda, coja, paguen, mañana digan, ya les hemos pagado, no les debemos nada. Pero, como digo, está en crisis la Seguridad Social Militar. Por lo tanto, hasta el momento el general Vivero es el director. La Corte Constitucional ha tramitado las demandas de inconstitucionalidad contra la ley. Han solicitado medidas cautelares. ¿En qué situación se encuentran esos reclamos? Alfredo, mientras no haya un cambio en la política del gobierno y mientras no haya un cambio de toda la estructura jurídica del país, nosotros no vamos a tener oídos en la parte legal. Hemos presentado más de 200 demandas de inconstitucionalidad. Solo una, la del señor general Luis Lara, que está en servicio activo, ha sido aceptada a trámite. Pero eso fue aceptado a trámite el 5 de diciembre y hasta el día de hoy no hay audiencia. Por lo tanto, no tenemos respuesta a la inconstitucionalidad, que lo hemos demostrado con hechos y de derecho. Sin embargo, el señor procurador, que también le hemos hecho algunas, que nos aclare algunos datos para poder aplicar la ley, como por ejemplo, que se elimina a los hijos de los 18 a los 25 años del derecho a la salud, se elimina a los huérfanos de nuestros militares fallecidos de los 18 a los 25 años para que tengan derecho a Montepío, se elimina el seguro de mortoria para los pasivos. Esas aclaraciones le hemos hecho al procurador. ¿Qué nos responde el procurador el 30 de diciembre? Que mientras no se declare bien la inconstitucionalidad presentada por el general Lara, no nos pueden aclarar para aplicar la ley. Y eso está durmiendo en el momento en la Corte Constitucional, no se mueve desde diciembre. Le hemos exigido con algunas protestas a la Corte Constitucional que nos atienda, que se haga la audiencia, que se demuestre, que se pueda aplicar la ley. No hay un reglamento general a la ley, Alfredo. ¿Cómo se puede aplicar una ley si no hay un reglamento general de aplicación a la ley en que nos aclare ciertos puntos? Por lo tanto, no sé si es una revancha contra las Fuerzas Armadas porque no han podido realmente someterles a un proyecto político y como lo ha hecho el general Castro el otro día, están defendiendo el derecho de todos los ecuatorianos. Lo que nosotros necesitamos es un cambio de la política, que nos entienda que las Fuerzas Armadas no somos enemigos del Estado, somos las Fuerzas Armadas de los ecuatorianos. Estamos sirviendo en este momento a los ecuatorianos, estamos cuidando su seguridad y permitiendo el desarrollo del país. Sin embargo, se nos trata como militares de otro país, que no somos ecuatorianos, que somos privilegiados, cuando somos parte esencial del desarrollo del país. Y así no se debe tratar las Fuerzas Armadas. General Vargas Bravo, General de la República, gracias por acompañarnos hoy en contacto directo. Alfredo, muchas gracias, un buen día. Bueno. En instantes, Gabriel Huert, fundador del Movimiento Justicia Ya de Guatemala. La Comisión Internacional contra la Impunidad que transformó la Administración de Justicia en ese país. Lo analizamos. Ya volvemos. Es hora de aullar, porque si nos dejamos llevar por los poderes que nos gobiernan y no hacemos nada por contrarrestarlos, se puede decir que nos merecemos lo que tenemos. Así lo dijo José Saramago, escritor y periodista portugués, y además, Premio Nobel de Literatura de 1998. En Guatemala ha funcionado con éxito durante 10 años la Comisión Internacional contra la Impunidad, investigando delitos contra la Administración del Estado como ejecuciones extrajudiciales, defraudación tributaria, lavado de activos, narcotráfico, peculado, financiamiento electoral ilícito, alcanzando a un presidente de la República, una vicepresidente de la República y a un expresidente también. Gabriel Huert fue uno de los fundadores del Grupo Justicia Allá, que movilizó la ciudadanía contra la impunidad, movilización que fue vital para el funcionamiento de la Comisión. Gabriel Huert, tengo ahí aquí, invitado por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política al Foro sobre la Corrupción en América Latina que hoy se realizará en la Cámara de Comercio. Gabriel, buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días y muchas gracias por la invitación. La impunidad era parte integrante del sistema político en su país. ¿Se hubiera podido romper sin la labor de esta Comisión Internacional auspiciada por Naciones Unidas? Pues es una de las premisas principales por las que varios grupos de sociedad civil diseñaron esta comisión y la solicitaron a Naciones Unidas porque se partía de esa premisa es un sistema con un 97% de impunidad capaz de autodepurarse. Hemos visto a la historia de Guatemala que ha sido muy difícil. Entonces, esta comisión llega a empezar a mover esa idea de que sí es posible que las instituciones deben funcionar y ha sido clave el respaldo de la ciudadanía en ese sentido. Ahora, ¿bajo qué condiciones con el Estado de Guatemala ha funcionado esta comisión? Porque es una comisión internacional que sin embargo funciona en coordinación con las funciones del Estado guatemalteco. Sí, la comisión fue aprobada por el Congreso de la República hace ya casi 10 años y su mandato se renueva cada dos años a solicitud del país a solicitud de Guatemala a Naciones Unidas y en su mandato tiene tres acciones clave. La primera es fortalecer el sistema de justicia a través de propuestas de políticas públicas y reformas legislativas. La segunda función es investigar casos de alto impacto de corrupción e impunidad en el país. Y la tercera es fortalecer a las instituciones del sistema de justicia del país, es decir, al Ministerio Público, a las fiscalías, al sistema penitenciario, etc. ¿Es posible que una comisión de esta naturaleza funcione en un Estado donde no haya independencia de funciones, donde la justicia y los órganos de fiscalización y control estén sometidos al Poder Ejecutivo? Es difícil. La CICIC tiene 10 años de estar funcionando y no es hasta los últimos dos años que empezamos a ver verdaderos resultados. Y parte del éxito ha sido que ha habido una ciudadanía fuerte, movilizada, que no ha guardado más silencio ante los casos de corrupción. Simplemente se ha cansado, nos cansamos y dijimos no más, tenemos que salir a la calle, tenemos que decir lo que está pasando y después de muchos años en los núcleos urbanos de que nadie salía a las calles que de una pasividad bastante preocupante empezamos a salir a raíz de esto y muchos de los jueces de los funcionarios públicos y del sistema de justicia sintieron esto como un apoyo, como un acuerpar a las decisiones que tenían que tomar con todos estos casos. Entonces, definitivamente creemos que la comisión por sí sola hace su trabajo, pero sí requiere de un apoyo de la gente, requiere de un apoyo público. Pero este apoyo fue masivo en las calles para que sea posible porque si no es un apoyo que se dispersa al que no se le hace caso, al que se le ignora. Aparte de eso, usted dice que los jueces, el mismo poder judicial que estaba atemorizado, amedrentado, amedrentado, se sintió capaz de poder cumplir con su misión, digamos. Sí, dos años. Todo esto empezó en 2015, fueron las primeras movilizaciones el 25 de abril fue la primera manifestación pacífica que se hizo y desde entonces sí vemos cómo muchos de los jueces, funcionarios han dicho después públicamente que realmente sintieron ese apoyo de atreverse a cumplir con la ley porque hay grupos paralelos todavía, el sistema de justicia no funciona como debería. Aún en el país estamos justamente inmersos en un proceso de reformas constitucionales para fortalecer ese sistema de justicia y estas mismas reformas han generado distintas percepciones dentro de la misma ciudadanía y otras instituciones entonces se ve cuando el apoyo popular, cuando el apoyo de la gente está ahí por un sistema de justicia más fuerte, por un país sin impunidad, las cosas caminan mejor, muchísimo mejor y mucho más fácil. Sí, porque cuando no es así, cuando hay esa pasividad a la que usted te refería, ocurre que hay políticos que piensan y que incluso mandan a hacer encuestas preguntando ¿qué le importa más a usted su empleo o la impunidad? Entonces solamente pues un loco contestaría que le importa algo más que su empleo y justamente se crea esa conciencia de sumisión, de agatamiento, ya de resignación a que todo siga siendo igual y eso fue lo que se rompió en Guatemala. Sí, nosotros decimos que los grandes enemigos que realmente vencimos fueron el silencio, el miedo y la apatía. Como ciudadanía esos fueron los tres elementos que logramos vencer, salir de nuestra comodidad, salir de esa apatía y decir hasta aquí, no más, queremos un país que realmente tenga ese Estado de Derecho que nos proteja a todos de la misma manera y que donde podamos cada quien vivir como más quiera dentro del marco de la ley y en un país así con 97% de impunidad es muy difícil de lograr y lo vemos también con los políticos, vimos que el otro nudo del problema uno es el sistema de justicia y el otro es el Congreso donde se toman la mayoría de decisiones entonces también tuvimos que impulsar desde las movilizaciones una reforma al sistema electoral entonces es justamente eso cómo puede un sistema autodepurarse cuando está sumido en tanta corrupción e impunidad y esa es una de las apuestas que le hicimos con el tema de la CICI y ahora con todas estas movilizaciones ciudadanas también. La comisión ha sido objeto de críticas por parte del Partido Socialista Centroamericano que la acusa de ser creada y auspiciada por el imperialismo yanqui para garantizar el funcionamiento del Estado capitalista y distintos sectores criticaron también el poco resultado de los dos comisionados previos a Iván Velásquez el comisionado actual ¿qué fundamento tienen esas críticas? Pues realmente la comisión surge como decía por petición de muchas organizaciones de sociedad civil guatemaltecas posteriormente tuvo que ser aprobada por el Congreso y el financiamiento de esta comisión ha venido de la cooperación internacional principalmente de la cooperación europea no fue hasta finales de 2015 que Estados Unidos también empieza a financiar parte de esta comisión pero realmente el financiamiento es mixto hay una independencia ahí a la hora de tomar decisiones y decidir la agenda de investigación que se va haciendo entonces realmente no hay una se podría decir una cooptación o alguna injerencia directa de un país como Estados Unidos en el trabajo de la comisión ¿no se ha politizado o partilizado la comisión en eso ayuda a su carácter internacional? en gran parte sí sin embargo en este último año que se han hecho estas propuestas de reformas constitucionales hay sectores que se oponen directamente a estas reformas obviamente porque perderían control de parte del sistema de justicia y están utilizando mucho ese discurso de injerencia internacional están usando mucho ese discurso de politización sin embargo es importante tener la claridad de que lo que queremos todos es un sistema de justicia más fuerte e independiente y eso es lo que la comisión realmente está proponiendo y eso es lo que muchos otros sectores principalmente de sociedad civil estamos apoyando ahora la comisión ha funcionado 10 años durante los primeros años sin mayor efectividad este año se terminaba su periodo se ha pedido ya la renovación por dos años más y también esto está ayudando a que se fortalezca el sistema judicial guatemalteco que en un futuro funcione pues por sí solo sin la cooperación de esta comisión todavía falta más para que esto pueda ocurrir si definitivamente nosotros creemos que los cambios que se han logrado todavía no son irreversibles las mejoras que se han hecho los logros que hemos tenido no son irreversibles y por eso hemos pasado hemos tratado de transicionar de esta postura de señalar a funcionarios específicos la hemos cambiado por apostarle a estructuras por cambios más estructurales y por eso son estas reformas constitucionales al sector justicia justamente para lograr esos cambios estructurales que urgentemente necesitamos porque más adelante tenemos que funcionar sin la CICIG sin la comisión es decir tenemos que ser capaces nosotros de manejar nuestro propio sistema de justicia y de llevar estas investigaciones a cabo es así como estas reformas son necesarias de cara a que la CICIG más adelante ya no estará en el país Gabriel Huér gracias por su participación en contacto directo gracias en instantes Boris Córdoba ministro de transporte y obras públicas réplica al prefecto de Santa Elena sobre la rehabilitación el mantenimiento y el peaje en la carretera Guayaquil Salinas regresamos con esto siga con nosotros Boris Córdoba ministro de transporte y obras públicas ha solicitado el derecho a la réplica a Patricio Cisneros prefecto de Santa Elena sobre el contrato de asociación público-privada para la puesta a punto y mantenimiento de la carretera Guayaquil Salinas y el cobro de 6 dólares por peaje de ida y vuelta el prefecto Patricio Cisneros sobre la asociación del proyecto señaló lo siguiente veamos pese a las comunicaciones enviadas solicitando información solicitando una descripción exacta de las inversiones que se van a realizar y al no tener ninguna contestación convoqué a una reunión entre las autoridades entre los representantes de las instituciones legalmente establecidas para presentar al señor presidente un manifiesto un manifiesto sencillo en el que decíamos primero la paralización del proceso y segundo lo más importante para nosotros la socialización del proyecto nosotros queremos primero detallar las inversiones para luego poderlas objetar porque pudiera ser que haya inversiones que no se requieran de manera inmediata sino de manera progresiva y eso indudablemente va a afectar al peaje porque el peaje va a ser cobrado de acuerdo a la documentación que tenemos de acuerdo a los pliegos va a ser cobrado el primer peaje el de Buenos Aires de manera inmediata tan pronto se firme el contrato y los otros dos si de manera progresiva aproximadamente en el año 2018 Boris Córdoba Ministro de Transporte y Obras Públicas buenos días bienvenido a contacto directo buenos días Alfredo buenos días ciudadanos aquí hay dos puntos socialización y paralización del proyecto su réplica realmente el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha mantenido una política de mejorar sus servicios tanto en la en la vía portuaria aeroportuaria terrestre ese beneficio que queremos lograr a través de las concesiones de la asociación público-privada o conocido como APP es lo que queremos alcanzar y hemos tenido muchas inversiones de este tipo de Puerto Bolívar Puerto Pozo Orja Puerto de Manta la misma concesión ya de la vía Río Siete o Aquillas ha traído ya beneficios a la comunidad esto es a través de la mejora de la calidad del servicio y también de las obras conexas o servicios conexos que intervienen para ello para nosotros la socialización es un punto muy importante dentro de la de la de todo proyecto hay beneficiarios de opositores digamos retractores del proyecto que se sienten perjudicados de ello todo el tiempo de la construcción de la vía tenemos este problema aquí mismo en la provincia de Guayas y en la provincia de Santa Elena muchos comuneros que se encuentran muy alejados de la vía no han sido socializados o no han sido intervenidos dentro del proceso pero el perfecto desde el mes de octubre en la cumbre internacional del Ecuador para buscar inversionistas extranjeros y nacionales ya se intervino ya se propuso el proyecto en el mes de noviembre tuvimos la reunión en la prefectura en la cual fueron delegados de la subsecretaría de concesiones en la cual se reunieron con delegados del prefecto y eso es lo que motivó la carta del señor prefecto en la cual nos indicaba todas sus observaciones del proyecto observaciones que pueden ser válidas desde un punto de vista desde que hay un oferente en este caso un gestor privado que hizo un estudio y bajo ese estudio está mejorando la calidad de la vida él propuso obras de mantenimiento y rehabilitación del proyecto lo que hace que a futuro mejore el servicio el prefecto indica que puede ser disminuir las inversiones para que la tasa baje si podría ser una de las de las de las formas de hacerlo los proponentes de acuerdo al concurso podrían hacerlo podrían bajarse hasta un 20% basándose en los estudios que entregó esta asociación público-privada es virtuosa permite que tanto el estado si tiene un proyecto lo promueva y lo haga o caso contrario que un privado haga el estudio y nos manifieste su intención pero hay un antecedente Boris aquí que está pensando mucho sobre el costo es lo que dijo hace 10 años que son es bastante pues 10 años pero igual hay una diferencia esto lo dijo el presidente Rafael Correa respecto al costo del mantenimiento veamos señores aquí tengo el informe esa carretera costó 109 millones 410 mil dólares ¿saben cuánto costaría? escuchen el peaje sin recuperación de la inversión que fue del estado para mantener esa vía sin un bache ¿saben cuánto costaría? 71 centavos y les querían cobrar 5 dólares basta de asaltos según el estudio aprobado por el ministerio se establece una inversión total de 234 millones es bueno indicar que la información que acabamos de escuchar en la expresión del señor presidente ese día también mencionó que la obra costó 110 millones es decir que el mantenimiento y la operación en los próximos 10 años va a costar el doble de lo que costó la vía es importante indicar que la vía ya está construida es cuestión de darle mantenimiento que se necesita nosotros estamos conscientes que se necesita una inversión nosotros estamos conscientes que si el ministerio no lo puede hacer directamente que delegue a la empresa privada estamos conscientes de que el peaje que se paga actualmente es una cantidad irrisoria lo que queremos lo que pedimos es una información y el desglose de las inversiones que se van a realizar o sea la inversión de 72 millones para la rehabilitación de la carretera y 162 para la operación servicios y mantenimiento periódico y rutinario por 10 años es decir 16 millones por año aproximadamente si el peaje financia el mantenimiento o parte del mantenimiento la inversión real de cuánto es de 72 millones o de 234 millones la inversión real durante los 10 años son 234 millones esto se divide en dos etapas la primera de rehabilitación de la vía que es alrededor de 72 millones debo enfatizar que durante estos últimos 6 años el ministerio ha invertido en esa vía alrededor de 36 millones de dólares haciendo un mantenimiento por niveles de servicio esta metodología indica que todos los trabajos que se hagan en la vía son para asegurar los niveles de servicio levantar lo que se conoce como seguridad rugosidad el bacheo fisuras el control de todo eso implica el mantenimiento también se hizo intervención en la vía progreso playas por alrededor de 30 millones o sea si uno solo se dedica a recuperar la inversión que va a hacer para la rehabilitación de la vía puede salir una tarifa alrededor de 75 dólares pero los servicios conexos grúas ambulancias el manejo mismo de la administración la iluminación de la vía hace de que ese servicio sea digamos se produzca una inversión adicional la cual debe ser retribuido al gestor privado en este caso que hace la inversión el monto se divide en dos el uno el mantenimiento que se hace a partir de los dos años que está alrededor de 72 millones ese monto de 72 millones es un recapeo el oferente en este caso la empresa Verdu hizo un estudio para hacer un recapeo de los 132 kilómetros que es aproximadamente la longitud de la vía en los cuatro carriles que existen más mejoras de iluminación que cuesta alrededor de 10 millones de dólares señal ética y la implementación de todos los servicios conexos esto es las grúas las ambulancias los sistemas de SOS el patio de descanso o de comidas y la gestión de eso implica el monto de 72 millones al inicio y el mantenimiento rutinario y periódico control de baches fisuras tachas reemplazar todo el gestor el monitoreo de la vía y el cuidado de la misma drenajes alcantarillas limpieza de cunetas todo ese sistema que está implementando cuesta alrededor de 111 millones pero la administración el pago de personal que hace el control administrativo cuesta alrededor de 56 millones de dólares todos esos montos sumados dan los 232 millones lo que se tiene que visualizar aquí es que son los servicios conexos lo que pueden encarecer o no el proceso y ahí está el modelo virtuoso de este switch challenge que se conoce y eso se puede renegociar todavía exactamente pueden bajarse hasta un 20% sin considerarlo temeraria en función de los estudios que presentó en este caso el gestor privado de Verdú o sea no pueden pasarse de los estudios que le envió toda esta información está dentro de la página web se publicó una parte en noviembre y diciembre del año anterior y una vez que se realizó la declaratoria de excepcionabilidad del proyecto por parte del señor presidente se publicó todas las bases y pliegos debo manifestar ahora pero la firma está prevista para el 13 de junio y que a los 6 meses se empieza a cobrar el primer peaje y después de 2 años ya los 2 peajes es irreversible tiene un periodo de transición durante los 4 y 6 meses tiene un sistema de organización es decir él asume la carretera todos los pasivos que tiene se revisa y a la vez actualiza todo el estado y nos entrega los estudios definitivos del proyecto pero desde la firma del contrato entra en la etapa de mantenimiento es decir tiene que comenzar a hacer el bacheo el control de fisuras la limpieza una vez que ya está en los 6 meses hecho ese mantenimiento y el proceso de organización comienza cobrando el peaje de Chongong esa es la propuesta de 1.50 lo de Buenos Aires si usted revisa el anexo económico en la página creo que es el anexo 35 usted va a encontrar que dice que se inicia con el de Chongong con un valor de 1.50 posteriormente conforme termine los implemente los servicios y haga el recapeo e irá implementando los otros peajes esto que quiere decir que el peaje de Buenos Aires y el peaje de playas podría iniciar a partir del segundo año ya una vez que termine todas las obras hasta el 19 de mayo seis días antes de la posesión del nuevo gobierno se hará la evaluación de las ofertas y después de dos semanas se hará la adjudicación ¿cuántas ofertas hay? ¿solo la de Verdun? bueno en este momento hubo varias etapas al principio teníamos previsto que pospusimos una semana el proceso debido a que había alrededor de 72 preguntas en el proceso estas 72 preguntas hizo que alarguemos una semana el proyecto hay de las manifestaciones de interés en esas preguntas hay alrededor de cinco empresas que nos han entregado preguntas y por tanto tenemos esa manifestación de interés de ellos y dos tres empresas una extranjera y dos nacionales pidieron que se alargue el proceso por unos por 30 días otros por 45 y otros por 60 días ¿se va a alargar o no? se alargó ya hasta la entrega del cronograma que usted indica del 20 de abril para la entrega de ofertas y hasta el 19 de mayo para la calificación debo manifestar que dependiendo de la cantidad de ofertas que se hagan se podría alargar el proceso de calificación porque si entregan cinco ofertas y revisar todo el aspecto técnico económico y la factibilidad social del proyecto implica una revisión de alrededor de 15 a 20 días por... bueno Boris se nos acabó el tiempo gracias por sus explicaciones ha estado claro cómo está la situación actualmente gracias por su participación en contacto para concluir entonces Alfredo aquí terminamos y volvemos mañana a las 7 que tengan un muy buen día mañana continuamos rayando la desinformación en contacto directo a la tienda a la tienda y volvemos a la tienda a la tienda a la tienda Gracias por ver el video.